Hoy me echaré pasito mi orgullo Y saludamos al amigo Emilio Rojas Ortiz El orgullo de mi plantón guerrero Don amigo y santo de apoyo si yo Na ya en el curso de apoyo si yo Don amigo y santo de apoyo si yo Na ya en el curso de apoyo si yo Iñal o cuñe yo, cuñe yo, cuñe yo Y en la que sí yo, saco yo si caigo Iñal o cuñe yo, cuñe yo, cuñe yo Y en la que sí yo, saco yo si caigo El saludo es para el amigo Albino Nicolás Bonifacio De Río y Cajonado Guerrero Que radica el Tox de California Subacati es yu, yur en xinico Yur en puntas yu, es ygatis yu Subacati es yu, yur en puntas yu, es ygatis yu Adiós 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 El saludo va para el amigo Mauricio Hilario Francisco y su panza de viento allá en el rancho de los Hilarios Y también saludamos al amigo Frankie López López del Coyul Guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 Comirá cuenta que yo, cuando eras y ni yo Ni aquí vi ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni no vichí Yo que está en ti yo, si está ahí, se inye lo holocao Comirá ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni no vichí Comirá, se inye lo holocao Comirá ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú, ni si cacú Comirá ni si cacú, 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 ni si cac Y el hondubil Y un saludo para nuestra gente de San Miguel el Grande Que radica en Capricornia Anabé Bucuná, Ducué Xingu Anabé Bucuná, Ducué Xingu Anabé Bucuná, Duc gracias Y el Háclito Xingu Rios Saludos para mi amigo Arturo Vázquez Calves de Aguazul, allá en Sanitas, California Y échale orgullo, que renuncie Ničuki viniku, nekan dišeku nabeku Jezatana na jožira, subira kuni ukura Ničuki viniku, nekan dišeku nabeku Jezatana na jožira, subira kuni ukura Saludamos, el amigo Raúl Vázquez González Que radica en California Ki viniku, nekan dišeku nabeku Ničuki viniku, nekan dišeku nabeku Ničuki viniku, nekan dišeku nabeku Ničuki viniku, nekan dišeku nabeku Sađe jo žura, nekatati na jožira, subira kuni ukura Yađe jo žura, nekan dišeku nabeku Ničuki viniku nabeku Ničuki viniku nabeku Sađe jo žura, nekatati na jožira, subira kuni ukura Y en ese conayo lograr ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región mixteca Que radica en Paso Nobles, California ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región ¡Hoy! Y saludamos a toda nuestra gente de la región Niñubitica que yo, ya el camino quita yo, y yo nací balicocillo Y un saludo para la gente de Metlatono Guerrero, de parte de Orgullo Guerrerense Y no se me voy de mi carnalista, Timoteo Cruz ¡Ay, ay, ay! Si también niñubitica que un día que acusino, va a ganar muy otro día Si también niñubitica que un día que acusino, va a ganar muy otro día Si también niñubitica que un día que acusino, va a ganar muy otro día ¡Ay, ay, ay! Si también niñubitica que un día que acusino, va a ganar muy otro día ¡Ay, ay, ay! Si también niñubitica que un día que acusino, va a ganar muy otro día ¡Orgullo! ¡Orgullo! Y saludamos a un fiel Mateo López Y para su papá, a Donano Fernando Mateo, en Fresno, California Ako nyo ini, ako nyo ini, sayo nyo loo Ako nagagusay, ako nagagusay, tenisika si tayo Bago nyo ini ko, asata may nego, yura nyo may nego Ipikindoko, Ipikindoko, nyasana inong sayo Y también saludamos a la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Y también saludamos a la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Y también saludamos a nuestra gente de Shalpa Guerrero Saludos para todas las chicas de Jicayán de Tomar de parte de Orgullo Guerrero Saludos para todas las chicas de Jicayán de Tomar de parte de la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Saludos para todas las chicas de Jicayán de Tomar de parte de la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Saludos para todas las chicas de Jicayán de Tomar de parte de la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Saludos para todas las chicas de Jicayán de Tomar de parte de la familia Hernández de Huamuchil Guerrero Y saludamos al amigo Antonio Adelmayo Trujillo De Jicayán de Tobar y Guerrero Fernanda Quillo, Yaniqui Santo, Yanico Tuña yacuni miu, daisindibayun yendacumo Sininangyo si, yuracuni ni sayuyo Tu es andabi yuyo, yendizake caixio Y un saludo para Braulio Bazán De San Miguel el Grande, Guerrero Y saludamos al amigo Fidel de la Cruz El Guerrero Venado Guerrero Y échale orgullo Quibibichi si, yuracuni miu, daisindibayun yendizake caixio Din nezucitigayun yigayun 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 Amaraje, cocine, guetubio Amaraje, cocine, guetubio Amarashi kusinikitubiu, nashisuchiniku yurantali Sayoguñen davin ni kushikai Sayoguñen chiñan ni kushikai Sayoguñen davin ni kushikai Sayoguñen chiñan ni kushikai Saludo para el señor Juan Bautista Morales De parte de su gran hijo, Cecilio Bautista Que se encuentra en Florida Nekakubiu niku yuyoho Nichikundani yu yekibikun Nekakubiu niku yuyoho Nichikundani yu yekibikun Tue kunika yi ika hoshiyo Tue kunika yi guziki gosiyo Tue kunika yi ka hoshiyo Tue kunika yi guziki gosiyo Y un saludo para Moisés Ramírez González De Santa Cruz, Yucani, Guerrero Y viví que sí, yo sin amigo Subicu Rusi, Niku Junhi, gigu Y viví que sí, yo sin amigo Subicu Rusi, Niku Junhi Dey no es su chini que sí, que ir Mirá y su chini que sí, que ir Mira y su chini que sí, que ir Mirá y su chini que sí, que ir Música Y saludamos a Julio Paz Alazar Que radica en Santa María, California ¡Uy! Música Y saludamos a Julio Paz Alazar 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 Música 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 Música